La gloria sea para el Señor Vámonos entonces ustedes en su casa Nosotros los matutinos vamos a la lectura de la palabra del Señor La enseñanza correspondiente al día de hoy Lucas 17 Lucas 17 Versículo 20 en adelante Abra su Biblia Acompáñame en la lectura de la palabra del Señor Lucas capítulo 17 Versículo 20 al 37 Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Abre tu corazón y leemos Dice así Preguntando por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán elo aquí o elo allí Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Y os dirán elo aquí o elo allí No vayáis ni lo sigáis Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro Así también será el Hijo del Hombre en su día Pero primero es necesario que padezca mucho Y sea desechado por esta generación Como fue en los días de Noé Así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y vino el diluvio y lo destruyó a todos Así mismo como sucedió en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Noé salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y lo destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Oremos al Señor pero con mucha reverencia Para que escuchemos lo que Dios nos hablará en esta mañana Palabra de paz y de bondad y de salvación Soberano Dios del cielo y de la tierra Te alabamos y te bendecimos Porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos Padre y las has revelado a nosotros los niños Padre, a nosotros los humildes Porque así te agradó Oh si Padre Ahora cuando llegue la explicación A través del Doctor Jaime Van Puerta Y los pastores que le acompañan Abre el corazón de cada oyente De cada televidente Y que la palabra martille Como martillo sobre la roca Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada En el nombre de mi Señor y Salvador Jesús, Amén Toda la gloria sea para el Señor Ayer martillamos y martillamos y martillamos La palabra en el versículo 10 del capítulo 17 Donde dice que cuando hayamos hecho todo Todo, todo lo que se nos ha mandado hacer Tenemos que ponernos un tremendo Un tremendo título aquí en el pecho Que diga ¿Cómo tiene que decir ese título hermano Ali? Sí, siervos Inútiles somos Porque lo que se nos mandó a hacer Eso hicimos Siervos inútiles somos Porque solamente hicimos Lo que nos mandaron a hacer Hay gente que son como la carreta Si no la ala, el burro, el caballo No se mueve Ahí está estancada Algunos son como la carretilla Si no lo empuja No camina Aquí dice Cuando hayamos hecho todo, todo, todo Lo que nos mandaron a hacer Debemos ponernos un tremendo letrero Aquí en el pecho En la frente En la espalda En los brazos ¿Cómo dice ese letrero hermano Levi? Siervos inútiles somos ¿Por qué? Porque hicimos nada mal Lo que se nos mandó a hacer Porque solamente hicimos Lo que nos mandaron a hacer Si me dicen recoge la escoba Yo recojo la escoba Pero si no me dicen que recoja la escoba Paso cien veces sobre la escoba Y la escoba sigue allí en el suelo Porque a mí no me mandaron a recoger la escoba Y yo no soy más tonto que los demás Hay gente que piensan de esa manera Aún en el camino de Dios Hay gente que si los empujan Ellos van Si los mandan Ellos obedecen Pero si nadie los manda Pueden estar las ventanas sucias En su hogar En la casa de Dios Hermano Nadie va a mover un dedo Si no le pagan Si a mí no me pagan Yo no tengo Pero es la casa tuya Es la casa de Dios Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer? El cura no va a venir a limpiar Las ventanas de la iglesia El vecino no va a venir a barrer A pulir el piso A poner las sillas bonitas Para que se sienten los príncipes Los hijos de Dios Es necesario amados hermanos Que con más diligencia Atendamos las cosas Que se nos ha ordenado Para que no nos deslicemos Para que no nos escurramos Amén Es necesario Con más diligencia Mire A mí no se me quita nada Por llegar aquí Y limpiar el mueble Limpiar la silla Donde se van a sentar En el cielito Ese es el cielito Que bonito se ve el cielito No me cuesta nada Con servir el agua La Biblia dice que Jesucristo El hijo del hombre Jesucristo El hijo de Dios El Mesías Él no vino Para que lo carguen En un papamóvil Él no vino Para que lo carguen Dentro de un cajoncito De vidrio Como si fuera una colmena Como si fuera una abeja No señor La Biblia dice Que él no vino Para ser servido Sino para servir Sino para servir Y dar su vida En rescate De muchos Cuando yo veo el cielito Allí Y me imagino El cielote El cielote Son la gente Que cómodamente Nos están escuchando Nos están mirando Metidos en el chinchorro En la maca En un tremendo Butacón Reclinable Que nos están mirando En sus pantallas ¿Sabe que este canal Se ve allá en Israel? ¿Sabe que nos están mirando En los Estados Unidos? Igualito como ustedes Nos están viendo En las pantallas Que tienen allí Así nos están viendo En Japón En toda la tierra Pero eso no nos exime De servir De servir De ayudar Al prójimo De bendecir Al niño De bendecir A los grandes Ayer le decía Yo a mi esposa Cuando bajé De aquí Yo le decía Ay mi Olfa Después que termine El matutino Eso si es bonito Mi Olfa Cuando termine El matutino Los muchachitos Vienen corriendo Y los muchachitos Vienen corriendo Y los muchachitos Me abrazan Los niños me abrazan Mi Olfa Eso si es bonito Me dijo ¿Y usted cree Que yo no lo veo? Mire Las cámaras Quedan abiertas Esto es un reality Esto es realidad Aquí no hay colorante No nos estamos echando Pintura de labios Para que nos vean Bonitos No Así como somos El Señor Nos ha aceptado Diga conmigo Cuando hagamos Todo lo que nos mandaron Hacer Cuando hagamos Todo lo que nos mandaron Hacer Debemos decir Podemos decir Según el versículo 10 Oiga Lucas capítulo 17 Versículo 10 Como debemos decir Cuando hayamos hecho Todo, todo, todo Lo que nos mandaron Hacer Como debemos decir Siervos inútiles somos Pero ¿Por qué? Por lo que Lo que debíamos hacer Lo que hicimos Porque lo que debíamos hacer Hicimos Nos mandaron a hacer esto Nosotros lo hicimos Nos mandaron Guarden eso Amados hermanos Que este versículo A mí me ha servido De mucho En Jeremías Capítulo 48 Versículo 10 Allí dice Maldito Todo el que haga Indolentemente La obra de Jehová Oiga Aquí Prácticamente Queda la gente En cero Siervos inútiles Ah pero en la otra baja Mire hasta el último nivel Maldito Todo, todo, todo El que haga Indolentemente La obra Del Señor La Biblia dice Que el hombre Diligente Delante De los reyes Estará No hay cosa Más linda Para una persona Que la diligencia Amén Y esa persona Es diligente Se le abren Las puertas Donde quiera Que va Nadie quiere Que se vaya Quédese otro día Quédese con nosotros Otro día Claro Para exprimirlo Para sacarle el juguito Como la caña Una persona Diligente Todo el mundo Quiere estar con él Quiere apropiarse De ese hombre De esa mujer Diligente Que fue lo que me hizo Poner los ojos En mi olfa No es la más linda De todas las mujeres Que hay en portuguesa O en el mundo Pero hermano Es una criatura Diligente Es como una hormiga Esa no para Las manos Esa está todo el tiempo Produciendo Y aun cuando pasa Por depresiones Donde pierde Todas las fuerzas Se me desmaya Mi olfa Ah pero pone Los demás A trabajar Cuando ella No puede trabajar Pone los demás A trabajar Ahí puso Una ataguara Puso un kiosco En el camino Una alcabala Y todo el que va bajando Va subiendo Ahí le pone Le pone empanada Le pone pastelito Le pone refresco Le pone galleta Le pone caramelo Le pone té Todo le pone ahí De manera que el cielito Cuando bajo Cuando sube Para que es eso Para la ofrenda Misionera De mi olfa Ay que Dios te bendiga Mi olfa Que linda eres Que nunca te me muera Amén Acerca de la venida Del Señor Vendrían siendo señales Como va a ser el asunto Cuando el Señor Jesucristo venga Es verdad Que va a volver Si Y las profecías Están todas Cumplidas La última profecía Que faltaba Para el regreso Del Señor Es que Este evangelio Del reino Sería predicado En todo El mundo Y entonces Vendrá El fin ¿Cuál fin? El fin De esta dispensación De gracia Será predicado Este evangelio Del reino En todo El mundo Y entonces Vendrá El fin Hoy Cuando estamos Predicando En todo el mundo A través De la radio A través De la televisión A través Del internet Hoy No hay Rincón De la tierra Donde no se Este predicando Podemos esperar La venida Del Señor De un momento A otro Puede ser Que mientras Yo esté Predicando Aparezca Mi Señor Este libro Se queda aquí No me voy A llevar La Biblia Para el cielo Pero Yo creo Yo creo Que cuando la gente Vengan a leer Aquí Que fue lo que pasó Vamos a leer En el libro De los evangélicos Las páginas Quedarán En blanco La Biblia La Biblia dice Que buscarán Quien les predique Y no lo Hallarán Vamos a ver Algunas consecuencias De la venida Del Señor Y recuerda Recuerda Cielote Recuerda Cielito Estas palabras Son fieles Y verdaderas Dios no es Hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Ni hijo de hombre Que se arrepienta En el versículo 20 Lucas capítulo 17 Versículo 20 Dice Dígalo conmigo Preguntado Por los fariseos Preguntado Por los fariseos Que fue lo que le preguntaron Los fariseos A Jesucristo Cuando había De venir El reino de Dios Cuando Habría De venir El reino De Dios Se acercaron Los fariseos Aquella gente Que están todo el tiempo Señalando a los demás Con el dedo Hipócrita Se acercaron A Jesucristo Y le hicieron Una pregunta Le dijeron Cuando Ha de venir El reino De Dios Cuando Es que va a venir El reino De Dios Cuando Se va a manifestar Como rey Sobre Toda la tierra Cuando 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 Diga conmigo Les respondió Y dijo Les respondió Y dijo En el versículo 10 Como Les digo Nuestro Señor Jesucristo El reino De Dios No vendrá Con advertencia El reino De Dios No vendrá Con advertencia Cuando viene El Papa Sale todo el mundo A recibir El Papa Porque están Anunciando A través De la radio Ya llegó Ya aterrizó Y sale todo el mundo A recibir al Papa Viene el presidente Ya llegó El presidente Y se llenan Las calles De gente Porque llegó Nuestro presidente Pero Jesucristo Le dice El reino De Dios No va a ser así No va a venir Con advertencia No van a venir Unos ángeles Con el chofar Sonando Las bocinas Anunciando Aquí está el rey Aquí está el rey No señor No va a ser así Versículo 21 Diga conmigo Ni dirán Ni dirán Tampoco van a decir Cómo no van a decir Él o aquí O él o allí Porque aquí El reino de Dios Está entre vosotros Oigan esto Tan tremendo No van a decir Él o aquí O él o allí Aquí está Allá está Allá va Va pasando Por Venezuela Llegó a Colombia Saltó para Brasil Está en Estados Unidos Salió para Italia Ya llegó No señor No va a ser así No va a ser Así ¿Por qué? Porque Diga conmigo Porque He aquí He aquí El reino de Dios El reino de Dios Está Está ¿A dónde está? Entre vosotros El reino de Dios Está Entre nosotros Los creyentes Entre nosotros Los creyentes Ya el reino De Dios Está aquí Entre nosotros El reino de Dios Está en el cielito Es la única explicación Para que ustedes Estén allí Desde la mañana Hasta las doce Del día Y que la gente Están comiéndose La palabra De Dios Y que nadie Siente hambre Nadie siente sed Nadie siente angustia Y están comiéndose La palabra de Dios ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no se agitan? ¿Por qué no se amotinan? ¿Por qué no se desesperan? Se va la luz Y entonces Se alegran más Cuando se va la luz Que cuando tenemos La luz aquí Y sigo predicando Sin sonido Sin micrófono Sin antena Sin Sin salida al aire Y el culto Sigue igual Como si no hubiera Pasado nada Todo eso Se debe A que el reino De Dios Está Entre Nosotros El reino De Dios No consiste En comida O en bebida El reino De Dios No consiste Amados hermanos En grandes filosofías El reino De Dios Es poder De Dios Amén En medio De nosotros Amén Para sobreponernos A las tentaciones Al pecado Para vivir Una vida Victoriosa Una vida Feliz Una vida De santidad Una vida De paz Una vida En el espíritu Y ¡Gloria a Dios! 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 Todo reino Involucra Un rey Y el rey De reyes Y señor De señores No solamente Está Con nosotros Sino que también Está Dentro De nosotros La Biblia Dice Es Cristo En vosotros La esperanza De gloria ¡Gloria a Dios! Usted sabe Cosa grande El rey De reyes Señor De señores Está aquí En nuestros Corazones Pregunto Mis hermanos ¿No es eso Algo grande 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 Todo el mundo Se sentiría Muy feliz Que el presidente Venga a visitar Su casa Pero el presidente Viene a su casa Y tiene que salir Inmediatamente Por asuntos De seguridad Y porque el programa Es demasiado Demasiado Larga La agenda Pero el rey De reyes Y señor De señores El que gobierna El universo Está entre nosotros Y dentro de nosotros Para siempre ¡Gloria a Dios! 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 Él cumple una agenda En cada uno de nosotros Como es omnipotente Omnipresente Omnisciente Eterno Donde quiera Está cumpliendo La agenda Que lo favorece A usted Oigan esto Digo A sus discípulos En el versículo 22 ¿Cómo le digo A sus discípulos? Tiempo vendrá Cuando desearéis Ver uno de los días Del Hijo del Hombre Y no lo veréis Oiga Tiempo vendrá Van a venir tiempos Cuando la gente Desearán ver Uno de estos días Donde están viendo Al Mesías Donde pueden agarrarlo Donde pueden tocarlo Donde pueden abrazarlo Donde pueden besarlo Viene tiempo Viene tiempo cuando la gente Deseará Les van a decir Héroe aquí El Cristo Amados hermanos Hay que estarlo lavando Desde unos helicópteros Con unas mangueras Largotas Le echan agua Y hay que pasarle Escoba Porque los pájaros Se montan Sobre la cabeza Y le ensucian La cara Le ensucian Los ojos Y hay que estar Limpiando al Cristo Con una manguera De agua Y con escoba Porque ese Cristo Está lleno De excremento De los pájaros Que se le montan En la cabeza Que el Señor Reprenda al diablo Ese no es el Cristo Que le estaba hablando A sus discípulos Y que hoy Nos está hablando A nosotros Si te dicen Está allí No te muevas No vayas a eso Si te dicen Allá está No vayas Ninguno de eso Es el verdadero Él estaba hablando Con ellos Yo soy El que estoy En medio De ustedes Oiga Porque como El relámpago Que fulgura Resplandece Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Diga conmigo Así también será Así también será El hijo del hombre El hijo del hombre En su venida En su venida Que tremenda Debe ser La venida del Señor Como un relámpago Que sale en el oriente Y se muestra En el occidente Así será La venida Del Señor Oiga Cuando el venga Para establecer Su reino En la tierra Todo Ojo Le verá No confunda El levantamiento De la iglesia Lo que nosotros Llamamos El racto De la iglesia No confunda Eso Con la venida Del reino De Dios Cuando el venga Para gobernar La tierra Cuando el será Rey de reyes Y señor De señores Sobre todo El planeta Cuando el venga A levantar Su pueblo No lo van a ver Lo vamos a oír Los que somos Del Señor Le vamos a escuchar Su voz Cuando el diga Sube acá Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y nosotros Los creyentes Que estemos vivos En un abrir Y cerrar De ojo Seremos transformados Esta carne mortal Pecaminosa Será vestida De inmortalidad Subiremos En condenarnos Con Cristo A vivir con el Más allá De las estrellas Eso es Cuando el venga A levantar A los creyentes Pero cuando venga A reinar Nosotros Vendremos Con el Y aquí en la tierra Seremos reyes Y sacerdotes Y reinaremos Los gobernantes Mandan por poco tiempo ¿Cuánto tiempo Puede gobernar Un presidente Un rey Un ministro ¿Cuánto tiempo? Si acaso Llegar a él A vivir Cien años Ya a los cien años No puede ser rey No puede ser ministro No puede ser presidente Porque a los cien años Ya no ve A los cien años Le tiembla el pulso Pierde la memoria Pero cuando Cristo Venga Nosotros Reinaremos No cien años Sino Mil años Reinaremos Mi último versículo Es el veinticinco Diga conmigo Pero Primero Es necesario Que padezca mucho Es necesario Que padezca mucho Él está profetizando Acerca de su sufrimiento Él tenía que sufrir Por mis pecados Por tus pecados Por los pecados Del mundo Antes que yo venga aquí A reinar en la tierra Y que ustedes sean Reyes y sacerdotes Conmigo Antes de eso Es necesario Que yo padezca Mucho 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 Él les habló De que le clavarían Las manos Y los pies Le escupirían El rostro Le desfigurarían La cara Puñetazo Le arrancarían Los pedazos De carne Con los garfios Romanos Que se incrustaban En la carne Y le arrancaban Los pedazos De piel Junto con Los pedazos De carne Desangrándose Con aquella Pesada Cruz Acuesta Él les dijo Todo lo que le iban a hacer Coronado Con espina Desde los tiempos De los profetas Fue anunciado Que sería vendido Por treinta Piezas De plata Que sería colgado En medio De dos Malhechores Todas Esas cosas Se cumplieron En Jesús Todas Las profecías Mesiánicas Se cumplieron En el salvador Del mundo Él les está diciendo Si voy a venir Voy a reinar Pero Antes que yo Venga a reinar Es necesario Que padezca Mucho Que sea Despreciado De mi pueblo Es necesario Que los sacerdotes Y los ancianos Y el pueblo Y los extranjeros Todos Me van a Despreciar Me van a Dar la espalda Yo tengo Que cumplir Todo lo que Está profetizado Acerca de mí Quiero decirle Que todas las Profecías Mesiánicas Ya se cumplieron Solamente Faltan tres Por cumplirse Una Que Él Cuando regrese Pondrá Sus pies Sobre el monte De los olivos Y el monte De los olivos Se va a rajar En cuatro partes Que Él Cuando venga Le van a ver Las manos Heridas Y le van a Preguntar Mesías Que heridas Son esas Que tienes En tus manos Y Él Responderá Dígalo conmigo Con ella Fui herido Con ella Fui herido Aquí en Jerusalén Aquí en Jerusalén En la casa De mis amigos En la casa De mis amigos Entonces los judíos Van a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y le van a preguntar A sus rabinos Le van a decir A sus rabinos Y como es que ustedes No nos dijeron Que Jesús Es el Mesías Que crees tú Que le van a responder Hermano Henry Seguro que le van a decir Es que nosotros Tampoco lo sabíamos Si señor Porque los ojos De ellos Están vendados Sus oídos Están tapados Desde los tiempos Del profeta Isaías Él profetizó Que sus ojos Serían cerrados Sus oídos Serían tapados Para que viendo No vean Oyendo No oigan Ni entiendan Ni se conviertan El profeta Preguntó ¿Y hasta cuándo Van a estar ciegos Y sordos? Y el profeta Le dijo Hasta que la tierra Esté convertida En un desierto La tierra Una soledad Las ciudades Convertidas En escombro Hechas ruinas Pero cuando la tierra Vuelva a florecer Ezequiel 36 Anótelo Cuando la tierra Vuelva a florecer Entonces los voy a recoger De todas las naciones Los traeré a su tierra Los plantaré En su tierra Y nunca más Serán desarraigados Y sabrán Las naciones Que están alrededor Que por la mano De Jehová Ha sido hecha Esta obra Yo Jehová He hablado Y lo haré Dice Jehová De los ejércitos Mi pregunta es esta ¿Se está cumpliendo La palabra O no Se está cumpliendo Se está cumpliendo Toda la palabra ¿Fue despreciado O no fue despreciado Fue despreciado Fue vendido Por 30 piezas de plata O no fue vendido Fue vendido El versículo 25 Primero es necesario Que padezca mucho Y sea desechado Por esta generación Diga conmigo Todo se cumplió Todo se cumplió Y lo que faltaba Y lo que faltaba Se está cumpliendo Se está cumpliendo Hoy los judíos Están regresando De todas las naciones A su tierra Porque la venida Del Señor Está a las puertas Ya se Se respira El regreso Del Señor Jesucristo Digo Cuando todas estas cosas Comiencen a suceder Sabed Que mi venida Está a las puertas Cristo viene Cristo viene Cristo viene Claro que sí Claro que Cristo viene Lo está esperando Usted Mi querido amigo Déjeme decirle algo Porque el cielito Si lo está esperando El cielote También lo está esperando Si se han convertido Al Señor Mírese que aquí Tenemos el versículo 26 Dice Como fue en los días De Noé Así también será En los días Del Hijo del Hombre El 27 Dice Comían Bebían Se casaban Y se daban En casamiento Hasta que el día En que entró Noé En el arca Y vino el diluvio Y lo destruyó A todos Nuestro Señor Jesucristo Sigue contestando La pregunta ¿Cuál pregunta La que hicieron Los fariseos? Los fariseos Siempre vienen Con un doble sentido Los fariseos Siempre vienen Buscando errores A ver dónde Podían agarrar Al Señor Jesucristo Pero yo me hacía Una pregunta Y decía ¿Por qué será Que el Señor Jesucristo Le responde A esos fariseos Que son unos pícaros Que esos fariseos Siempre andan buscando Para tratarlo De hacer caer El que juntó Con los fariseos Hay otros Que de verdad Si quieren saber Y esos son Los que encuentran En el camino Porque el camino Es Jesucristo Y Jesucristo Le sigue diciendo Entonces como En los días De Noé ¿Qué era lo que Estaba sucediendo En los días De Noé? Porque él dice Que así también será El día que el Hijo Del Hombre venga ¿Y qué era lo que Estaba pasando? El versículo 27 Dice que comían Están comiendo ahorita ¿En qué sentido? Están hablando De comida O sea todo En vez de buscar Y de pensar En las cosas espirituales Lo que están Es pensando En las reces Están pensando En la agricultura Y eso no está malo Pero no puede estar En primer lugar Eso tiene que estar En segundo lugar Porque en primer lugar Tiene que estar El deseo De la espera De nuestro Señor Jesucristo Y dice Y bebían Fíjense que hoy La gente Hay una gran preocupación Donde quiera Que usted anda Hay una fiesta Y es raro Donde una fiesta Donde no hayan Bebidas alcohólicas Y hago un pequeño Paréntesis acá Con relación a esto Porque nosotros En la mayoría De las ciudades Donde vamos Nos da tristeza Y dolor Ver cantidades De personas Hoy como los viernes En las grandes avenidas En las grandes ciudades Personas en la calle Tomando aguardiente Y sin querer Escuchar quizás O atender Al llamado de Dios Pero ellos Andan como los fariseos Pero nosotros Sabemos que hoy También hay muchas cosas Y hay mucha gente Que nos están oyendo Que nos están viendo Y están interesados Y como ellos Están interesados Entonces ellos Van a agarrar el camino Porque para ellos Es el camino Del Señor El camino De la salvación Pero comían Y bebían Está sucediendo eso Si está sucediendo Entonces La venida del Señor Está cerca Se casaban Y se daban en casamiento Se están casando la gente Se están dando en casamiento Dicen no hay plata Pero siempre hay plata Para la comida Para la bebida Para el vestido de boda Siempre hay plata Para hacer la fiesta Porque siempre hay plata Porque esto ya está escrito Ya lo dijo Jesucristo Y Jesucristo Cuando dice Dice verdad Y eso lo tenemos Que tomar en cuenta Esto está sucediendo Y que tenemos nosotros Que concientizar Bueno Concienticemos Que la venida Del Señor Ya está cerca Ahora Acá sigue diciendo Fíjese que Él está bien Claro Y dice Hasta el día En que entró Noé en el arca Y vino el diluvio Y lo destruyó A todos Que pasó Allá En esa parte bíblica Que nosotros encontramos Allí nos explica Que Noé Hizo el arca Cuántos años Duró Noé Predicando 120 años Y como llamaban A Noé Lo llamaban Loco Que le decían A Noé Está verdaderamente Loco Porque aquí no llueve Nunca ha llovido Y no sabía Que estaba sucediendo Algo que Dios Ya tenía planificando Y los que estudian Geografía sabe Que estaba saliendo Un vapor de la tierra Evaporación Condensación Y luego precipitación ¿Qué pasó? Cuando ellos menos pensaron Entonces llegó el diluvio Porque ellos estaban Más interesados En las cosas de este mundo Y como estaban Más interesados En las cosas de este mundo Fueron castigados En el juicio ¿Qué pasó? Toditos se ahogaron Nada más Ocho Una familia ¿Y cuál fue esa familia? La que le creyó a Dios Si usted en esta mañana Atiende este mensaje Y usted no es como los fariseos Y usted atiende este mensaje Y le creyó a Dios Usted va a estar entre los salvos Usted va a estar los que se van a reunir Con el Señor En el reino de los cielos ¡Gloria a Dios! 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 Y él le sigue Y él le sigue diciendo Así mismo como sucedió En el día de los Comían y bebían Compraban y vendían Plantaban y edificaban Mas el día que los salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y lo destruyó a todos Bueno, la historia bíblica Nos enseña la palabra de Dios En el Antiguo Testamento Que esto sucedió Sodoma fue destruida ¿Y por qué Sodoma fue destruida? Porque el pecado Llegó a la presencia de Dios El pecado es inmundo El pecado desagrada a Dios ¿Qué desagrada a Dios de usted? El adulterio ¿Qué desagrada a Dios de usted? La borrachera ¿Qué desagrada de Dios a usted? De usted La fornicación Le desagrada la mentira Le desagrada como usted lo desatiende Que en vez de atender el mensaje En vez de atender la palabra Usted lo que hace es que se pone a aislarse de él Pero lamentablemente Si usted está en lo que está desechando esta palabra Su eternidad será en el infierno Pero usted que lo va a recibir Usted que va a atender Será en el reino de los cielos Pero aquí me llama mucho la atención Para concluir el versículo 30 Porque el versículo 30 dice Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste ¿Qué pasó cuando lo salió de Sodoma y de Gomorra? Cuando lo salió de Sodoma y de Gomorra Vino el juicio entonces Ahora ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga? Mire Antes de que Jesucristo venga Va a suceder algo Y va a suceder que la iglesia de Dios Va a ser levantada Lo que decía Dios a través del doctor Puerta O sea el rapto de la iglesia La iglesia va a ser levantada Y cuando la iglesia sea levantada Entonces será el fin Porque cuando la iglesia sea levantada Este evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo Y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo Será el fin Y el fin será cuando la iglesia sea levantada en el rapto Quiero decirte que hoy Ya esta palabra está siendo predicada en todo el mundo Cinco continentes están recibiendo el mensaje de Dios De que Cristo viene Que pronto vendrán destrucción Que pronto vendrá desgracia Pero a nosotros los creyentes No nos pasará eso Porque hemos creído Y lo que queremos Nos vamos con el Señor ¡Gloria a Dios! 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 Y el que esté en el campo así mismo no vuelva atrás Acordados de la mujer de Loc Todo el que procure salvar su vida la perderá Y todo el que la pierda la salvará Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres se estarán moliendo juntas La una será tomada y la otra será dejada Quiero decirle mis amados hermanos y amigos Que lo que estamos hablando nosotros en esta mañana Por la gracia del Señor son cosas para preocuparse Pero una preocupación tremenda Ayer estuvimos hablando acerca de un lugar de tormento Luego que el hombre muera o que Después que el hombre muera si se va sin Cristo Ahora hay una segunda causa O un segundo motivo para preocuparse Jesucristo vuelve a la tierra por segunda vez Si, si, oígalo muy bien Jesucristo viene a la tierra por segunda vez Cuando Cristo le dijo a aquellos hombres De que él iba a morir, iba a ir resucitado Cuando esas cosas suceden en mí Ustedes van a notar que todas las cosas Van a suceder realmente Y dice la Biblia en el versículo 4, 31 En aquel día El que esté en la azotea y sus bienes en casa No descienda El que esté en la azotea en la parte de arriba Y sus bienes en la parte de abajo Estás en la azotea No descienda en aquel día ¿Cuál día nos está hablando el Señor? ¿Cuál día nos quiere decir? En aquel día en que todas estas señales Ustedes ven que se están cumpliendo ¿Cómo va a vivir la humanidad? ¿Cómo será la humanidad en aquellos tiempos? Cuando ustedes vean los señales que están sucediendo En aquel día ustedes mediten Vean, observen lo que está sucediendo alrededor Lean los periódicos, las informaciones La gente casándose, dándose en casamiento ¿Por qué? Porque se casan una vez Se casan dos veces Se casan tres veces Y cuidado si por allí no sale una ley En que el hombre se pueda casar dos y tres veces Y tener cuatro mujeres Cristo le habló al hombre De que en aquel día En aquel día cuando ustedes vean esas señales Ustedes que están en la azotea Los que están arriba No desciendan a buscar lo que está abajo Y los que están en el campo No vuelvan atrás Prioridades para el ser humano Prioridades para la iglesia Prioridades especiales para nuestra vida De preocuparnos por las cosas espirituales Todas las cosas que nosotros vemos en la tierra Tienen que suceder Y no hay gobierno No hay autoridad Que pueda solucionar estas cosas Solamente son profecías Establecidas en la Biblia Y luego aparece el versículo 32 Nos está dando el 31 A que no miremos hacia atrás Que no descendamos Si estamos en el espíritu No busquemos los deseos de la carne No busquemos las cosas de esta tierra Sino que miremos hacia arriba Porque la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios y su justicia Que están haciendo la gente hoy en día La gente está inventando más pecados La gente está inventando cosas más locas Para apartarse de Dios Pero el consejo bíblico de Dios Para nosotros en esta mañana Es que usted se preocupe En mantener una paz Una comunión íntima Con nuestro Dios Que está en los cielos Y luego le coloca una mujer Oiga Nunca nosotros debemos de acordarnos De otra mujer Pero Jesucristo nos dijo aquí Acordado de la mujer Pero cual mujer La mujer de Loc La mujer de Loc Cuando aquellos ángeles Le llegaron a Sodoma Y le dijeron Huyan Huyan Porque Sodoma y Gomorra Donde están los sodomitas Los homosexuales Que caminan de espaldas Hacia mí Que hacen maldades Huyan Huyan Porque viene la destrucción Fuego y azufre Va a caer Pero cuando ustedes vayan huyendo Le dijo a Ló Le dijo a su esposa Y a las dos hijas Corran 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 Pero no miren para atrás Corran Corran Y no miren para atrás Prohibido Terminantemente Mirar hacia atrás Pero que dice la Biblia Que dice el sagrado texto Que la mujer Corría Corría Y en un instante Volteó Miró Hacia atrás Por curiosidad No sabemos Por tener el corazón Colocado en Sodoma Pensando en sus bienes Y en el mismo instante En que ella Volteó Y miró Hacia atrás Se convirtió En una estatua De sal Se convirtió En algo Inservible ¿Por qué? Porque desobedeció La palabra del Señor Es un llamado Para nosotros Como creyentes Nosotros como ministros De Dios Tenemos una prioridad Una preocupación Principal Es de que nosotros Vivamos de acuerdo A la palabra del Señor Esos bienes materiales Que están abajo No se preocupe Las cosas que están En el campo No se preocupe Esté arriba En la azotea Buscando Esté arriba Aquí en el mazotino Aquí en el monte Con la presencia Gloria a Dios 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 Esta mañana Esta mañana Estamos alegres Es un ejemplo Dios bendiga A la gente Que viene de Mérida Una ciudad tan lejos Y han venido Para acá Como la reina de Saba Fue donde estaba Solomón Para escuchar La sabiduría De Salomón Ellos han entendido Que en el cielito Hay una bendición Y ellos vinieron A buscar Las cosas de arriba Aquí en Guamara Estamos encima De un cerro Estamos arriba En la azotea En la bendición de Dios Y ellos han venido De Mérida Cuando usted está En su casa Y no viene A compartir Esta gran bendición Porque está preocupado Por lo que tiene En la casa Está preocupado Por lo que tiene En el campo Acuérdese De la mujer de los Parece que andas Manejando muy tranquilo Pero tu mirada Está colocada En el espejo retrovisor Mirando hacia atrás No es el tiempo De mirar hacia atrás Hay que mirar Hacia adelante Extendiéndonos A lo que está Delante Oiga lo que dice Oiga lo que dice La trompeta de Dios Lo que dice La trompeta de Dios Todo el que procure Salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda La salvará Ya yo no tengo vida Pablo lo dijo Ya yo no vivo yo Sino que vive Cristo en mí En estos tiempos finales Ya no vivimos Vivamos nuestras vidas Vamos a vivir La vida de Cristo La vida de oración De vigilia De ayuno De santidad Porque Cristo Vuelve pronto A la tierra Por segunda vez En el día de la tercera Vuelve el hijo de Dios Os digo Os digo En aquella noche Estarán dos en una cama El uno será tomado El otro será dejado Oiga Palabra santa de mi Cristo Santa Biblia Evangelio según San Lucas Capítulo 16 Capítulo 17 Versículo 34 Os digo Que en aquella noche Estarán dos en una cama El uno será tomado Y el otro será dejado Esposo Esposa Que usted está durmiendo Con su esposa Y no se ha entregado A Jesucristo Y ella le habla La palabra de Dios Un día usted va a despertar Y no la va a conseguir A su lado Porque se ha cumplido La palabra De Dios Que Cristo Tomará Un de los De Dios Dos mujeres Estarán moliendo Juntas La una será tomada Y la otra será dejada Dios hace diferencia Cuando nosotros Desaparecamos De este planeta Mientras yo estoy Predicando aquí Aquí suena la trompeta Este cielito Queda totalmente vacío Porque llegó el día Que estamos esperando Nosotros los creyentes El día del abendimiento Glorioso de Jesucristo Aquel que resucitó Y que dijo Volveré Volveré Durante allá En el monte de Betania Habían 500 hermanos Y él se iba elevando Y le decía Yo volveré a la tierra Por segunda vez Díganle a los hombres Que yo volveré Los discípulos comenzaron A saludarse Maranata Cristo viene Maranata Cristo viene ¡Glorio a Dios! 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 ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! ¿Y qué? ¿Nos crees que nosotros Estamos locos? Que somos tonticos Porque estamos aquí Sea usted avispado Prepárese Porque la trompeta Va a sonar Un pueblo se va a ir El cielo y la tierra Pasará Más la palabra De mi Cristo No pasará Descarriado Muévase En el nombre del Señor Y hoy es un día decisivo Viene pronto Y el Señor Jesucristo Puede venir hoy ¿Está usted preparado? La palabra de mi Cristo Se cumple Vamos a prepararnos Vamos a estar listos Porque la trompeta La trompeta La trompeta va a sonar Continuando con esta hermosa enseñanza Que no es otra cosa La enseñanza del arrebatamiento de la iglesia La Biblia dice En el libro de Tesanolicense La primera epístola Capítulo 4 Verso 16 Que el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos transformados En cuerpos incorruptibles Para vernos con el Señor En el aire Que maravilloso Que maravilloso evento Un evento mundial La Biblia dice Dos mujeres estarán en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dice Respondiéndole dijeron ¿Dónde Señor? Él les dijo Donde estuviera el cuerpo Allí estarán también las águilas El Señor está advirtiendo Está diciendo Que va a venir El Señor te está diciendo a ti Amigo, amiga Que se acerca el arrebatamiento De la iglesia El Señor te está diciendo Que así como se llevó a Eno Génesis capítulo 5 Versículo 21 Siendo Eno de 65 años Luego de 65 años Comenzó a caminar con Dios Y desapareció Porque se lo llevó Dios Luego que tenía 365 años Se lo llevó el Señor Lo anduvieron buscando Y no lo encontraron La Biblia dice La Biblia dice en el libro Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 11 Que también el Señor Se llevó al profeta Elías Estaban los dos juntos El siervo Eliseo por un lado Pero vino un carro Como de fuego Y los apartó El uno de un lado Y el otro del otro lado Pero se lo llevó el Señor En un torbellino Y hace el calzón Y el otro lado ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video.